Durante mucho tiempo en El Salvador, padecer de una discapacidad visual era un impedimento para emitir el sufragio y así incidir en la elección de diputados, alcaldes o presidentes de la República. Pero las cosas cambiaron en los últimos dos eventos electorales, dice Jonathan, quien ahora está listo para votar en los comicios del próximo año. No es la misma dinámica, no es la misma garantía de desecretividad como lo dice la ley, para que una persona con discapacidad pueda tomar su propia elección en el momento de la votación y saber que está ejerciendo el derecho de forma adecuada. El tema de discapacidad era una situación de lástima, de un sinónimo de discriminación, no quiere decir que en la actualidad no se haga, pero es un poco menos digamos, pero anteriormente como que uno tenía cierto temor a caerse, a no tener acceso, a que no lo tomaran en cuenta. Para las elecciones de 2018, al menos 343.131 personas con discapacidad están inscritas en el padrón electoral y con el objetivo de que puedan votar sin dificultades, el Consejo de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD y el Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio que contempla la distribución de papeletas con sistema braille, adecuar el acceso a los centros de votación e incluso contempla personas con discapacidad como observadores del proceso. Estos convenios son para que la población con discapacidad se sienta segura, que pueda ir a ejercer su voto. El Tribunal Supremo Electoral se está comprometiendo básicamente en este instrumento a continuar firmando los derechos. El convenio también establece capacitar a los miembros de las juntas receptoras de votos para atender a este importante sector de la población. Se estima que los 1.595 centros de votación a nivel nacional tendrán las condiciones favorables para tal fin. Con imágenes de Roberto Martínez, informó para Noticiero Hechos, Tatiana Funes.